Te llena de frustración, es decir, oye, parece que todo el mundo ve el problema, menos nuestro propio gobierno, ¿no? Es decir, lo ve su santidad el Papa, lo ve las instituciones europeas, lo ven otros territorios, y aquí, oye, Máximo es cuando, a ver, cuando esta situación va a ser estructural, esto no es un problema coyuntural, que oye, lo resolvemos y ya está, ¿no?